¡Eso! Hoy día vamos a colaborar con la Teletom, la Teletom, hoy es la Teletom. Hola Matilda, hola, qué tal, hola Mario, estás bien, hola Mario, estoy bien, hola a todos. Hola, hola, feliz de la colaboración de la Teletom, Mario, cómo te recuperaste, fue bien, fue bien, por lo que te pide, feliz de la colaboración, nosotros colaboramos con la Teletom y tú, ¿vas a colaborar con la Teletom? Es muy increíble colaborar con la Teletom, con los niños capacitados, con los niños capacitados, pues no caminan, bueno, espero que les guste el video y colaboren con la Teletom, unidos hacemos más, unidos hacemos más, bueno, ¿y cómo van a pasar a este Teletom?